Esta es una exclusiva que ha publicado CNN hace algunas horas en la madrugada para ser concretos para nosotros en América. En la descripción de este video encontrarás el enlace para que tú puedas estudiar y leer el artículo completo, y tú saques las conclusiones debidas. Sobre el papel, pareció un trato fantástico en el año 2017. El gobierno chino ofreció gastar 100 millones de dólares para construir un jardín chino ornamentado en National Arboretum, en la ciudad de Washington, formada por templos, pabellones y una pagoda blanca de 21 metros, 70 pies. El proyecto entusiasmó a los funcionarios locales, quienes esperaban que atrajera a miles de turistas al año. Pero cuando los funcionarios de contrainteligencia de Estados Unidos comenzaron a investigar los detalles, encontraron numerosas señales de alerta. Señalaron que la pagoda se habría colocado estratégicamente en uno de los puntos más altos en la ciudad de Washington, a solo 3 kilómetros, 2 millas del Capitolio de Estados Unidos. Un lugar perfecto para la recopilación de inteligencia de señales. Explicaron a CNN varias fuentes familiarizadas con este asunto. También fue alarmante para los funcionarios chinos que quisieran construir la pagoda con materiales enviados a Estados Unidos. En valijas diplomáticas que los funcionarios de aduanas de Estados Unidos tienen prohibido examinar, explicaron las fuentes. Los funcionarios federales aplacaron silenciosamente el proyecto antes de comenzar la construcción. El jardín cancelado es parte de un frenesí de actividad de contrainteligencia del FBI y otras agencias federales centradas en lo que los funcionarios de seguridad norteamericanos dicen que ha sido una escalada dramática de espionaje chino en suelo norteamericano durante la última década. El FBI descubrió que los equipos Huawei de fabricación china en la cima de las torres de telefonía celular, cerca de las bases militares de Estados Unidos en el oeste rural. Según múltiples fuentes familiarizadas con este asunto, el FBI determinó que los equipos son capaces de capturar e interrumpir comunicaciones altamente restringidas del Departamento de Defensa, incluidas las utilizadas por el Comando Estratégico de Estados Unidos, que supervisa las armas nucleares. Pese a que son bien conocidas las preocupaciones generales sobre los equipos Huawei cerca de instalaciones militares de Estados Unidos, nunca se informó sobre la existencia de esta investigación y sus hallazgos. Sus orígenes se remontan al menos en la administración de Obama. Más de una docena de fuentes describieron a CNN, incluidos funcionarios de seguridad nacional actuales y anteriores, quienes hablaron bajo condición de anonimato, porque no están autorizados a hablar de estos temas en público. No está claro si la comunidad de inteligencia determinó si los datos fueron realmente interceptados o enviados a Beijing desde estas torres. Fuentes familiarizadas con estos temas dicen que desde un punto de vista técnico es increíblemente difícil probar que un paquete de datos determinado fue robado y enviado al extranjero. Por supuesto que el gobierno de China niega rotundamente cualquier intento de espiar a Estados Unidos. Huawei en un comunicado también negó que sus equipos sean capaces de operar cualquier espectro de comunicaciones asignado al Departamento de Defensa. Pero varias fuentes familiarizadas con la investigación explicaron que no hay duda que los equipos de Huawei tienen la capacidad de interceptar no solo el tráfico celular comercial, sino también las ondas de aire altamente restringidas utilizados por los militares e interrumpir las comunicaciones críticas del Comando Estratégico de Estados Unidos, dando al gobierno chino una ventana potencial al arsenal nuclear de Estados Unidos. Exfuncionarios describieron los hallazgos de estas investigaciones como un momento decisivo. La investigación fue tan secreta que algunos altos funcionarios de la Casa Blanca y otras partes del gobierno no fueron informados de su existencia hasta el año 2019. Ese otoño, la Comisión Federal de Comunicación, FCC, por sus siglas en inglés, inició una regla que efectivamente prohibía a las pequeñas empresas de telecomunicaciones usar equipos Huawei y algunas otras marcas originarias de China. La existencia de la investigación al más alto nivel convirtió algunas palomas en halcones, explicaron exfuncionarios de Estados Unidos. En 2020, el Congreso aprobó 1.900 millones de dólares para eliminar la tecnología celular Huawei y ZTE de fabricación china en amplias franjas de zonas rurales en Estados Unidos. La administración Biden asumió el cargo en 2021. El Departamento de Comercio abrió su propia investigación sobre Huawei para determinar si se necesitaban medidas más urgentes para eliminar al proveedor de tecnología chino de las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos. Esa investigación avanza lentamente y actualmente está en curso, dijo el actual funcionario norteamericano. Entre las preocupaciones que señalaron los funcionarios de seguridad nacional estaba que la comunicación externa de equipos Huawei, ¿qué ocurre cuando se actualiza el software, por ejemplo, y esto podría ser explotado por el gobierno chino? Dependiendo de lo que se descubra, el Departamento de Comercio, los operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos podrían verse obligados a retirar rápidamente los equipos de Huawei o enfrentar multas u otras sanciones. El gran problema, damas y caballeros, que hay en estas investigaciones es la negativa del gobierno de Estados Unidos a proporcionar la evidencia para respaldar sus afirmaciones de que la tecnología de Huawei representa un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y varios críticos acusan de una extralimitación xenófoba. La falta de evidencia incriminatoria también plantea dudas sobre si los funcionarios de Estados Unidos pueden separar la inversión china legítima del espionaje. Todos los productos importados a Estados Unidos han sido aprobados y certificados por la FCC antes de implementarse ahí, explicó Huawei en una declaración a CNN. Nuestros equipos solo operan en el espectro asignado por la FCC para usos comerciales. Esto significa que no puede acceder a ningún espectro asignado al DOD. Durante más de 30 años, Huawei ha mantenido un historial comprobado en seguridad cibernética, y nunca hemos estado involucrados en ningún incidente malicioso de seguridad cibernética. En su afán por detectar pruebas de espionaje chino, los críticos argumentan que los federales han tendido una red demasiado amplia, en particular a lo que se refiere a instituciones académicas. En un caso reciente de alto perfil, un juez federal absolvió a un profesor de ingeniería de la Universidad de Tennessee, a quien el Departamento de Justicia había procesado bajo su llamada iniciativa China dirigida al espionaje chino, argumentando que no se presentaron evidencias de que el profesor alguna vez colaboró con la Universidad China en la realización de investigaciones financiadas por la NASA. El 20 de enero, el Departamento de Justicia desestimó un caso separado de un profesor del MIT, acusado de ocultar sus vínculos con China, diciendo que no podían probar el caso. En febrero, la administración Biden cerró por completo la iniciativa china. La reticencia del gobierno federal en múltiples administraciones a detallar lo que se sabe ha llevado a muchos críticos a acusar el gobierno de perseguir fantasmas. Todo se reduce a… ¿Tratas a China como un actor neutral? Porque si tratas a China como un actor neutral, entonces sí, esto parece una locura y no hay complot detrás de cada árbol, explicó Ana Puglisi. La mejor decisión y conclusión la tendrán ustedes, damas y caballeros. Te invito a que leas el artículo completo. Dejo el enlace en la descripción del video y saca tus conclusiones sobre la geopolítica actual. Gracias por tu atención a este video y deseo que tengas un extraordinario domingo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!